Isabel la Católica y la Evangelización de América, simposio internacional a las actas, en el libro que acaba de salir de la VAC, en una edición muy cuidada, donde está lleno de verdades. Lo podéis adquirir a través de Amazon, a través directamente de la editorial de Biblioteca de Autores Cristiano y también a través de las páginas oficiales de la Comisión de Isabel en la Católica. En este estuche blanco es una edición que se ha hecho solamente de un volumen para entregar, como veis, con los escudos del Vaticano, del Papa, para entregar el mano a su santidad y el Papa Francisco. Como veis, es una edición muy cuidada para entregar el mano a su santidad, donde está toda la verdad de la evangelización de América. Este Papa Jesuita, que procede precisamente la América del Sur, en la Argentina, tendrá este libro en sus manos sobre lo que es la santidad de Isabel, evangelizando con el derecho del indio de gentes, donde equiparaba al indio por primera vez igual que eran los españoles.